He muerto y he resucitado Con mi ceniza un árbol he plantado Su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He rotatado mis poemas Los de tristezas y de pena Me lo he pensado y sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he posido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Al son de acordes Aún no he inventado Ayúdame y te habré ayudado Y hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado En otra vida En otra vida En otra vida En otra vida Gracias.